de la sesión de hoy. Nos acompañan Guillermo Delgado, director de operaciones de Blackwell Street Capital, y Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Hola, Susana, buenas tardes. Pues, Guillermo, a pesar de que el IPC parecía haber consolidado una tendencia de recuperación, la jornada de hoy volvió a poner en duda la eventual recuperación del mercado nacional. ¿Cuál es tu perspectiva de mediano plazo y qué emisoras consideras atractivas en este escenario? Como bien mencionas, por ya que el IPC había retomado niveles técnicos importantes durante las jornadas de jueves y viernes, pero se abrió grandes oportunidades de inversión el día de revalancio del MCCI, que fue el último día de mayo, el 31, y vimos un nivel que no habíamos visto en 18 meses, si me parece bien, sobre los 44.500 puntos desde 2006, desde 2016 no veíamos ese nivel. Dentro de las acciones que nosotros vimos más interesantes en ese punto eran acciones como Lala, que cotizaba sobre 20 pesos, G México debajo de los 50, América Móvil sobre 15.50, Gruma sobre 210 pesos, y actualmente ya acumulan un rendimiento importante en lo que va del mes. De hecho, el IPC al día de hoy cerró con una ganancia en el mes de 4.45%, y vemos emisoras como Alfa con 9% de rendimiento, América Móvil 5%, mismas G México han pagado 18% en tan solo estos 18 días que llevamos del mes, Gruma 10%, totaliza 10%. Entonces, creemos que las compras de oportunidad o de corto plazo se presentaron a principio del mes, pero que la perspectiva de mediano y largo plazo definitivamente no ha cambiado, y las elecciones y el mercado libre de comercio definitivamente van a seguir siendo el driver que estemos buscando para finales de año. Ahora, el IPC se encuentra en niveles técnicos bastante interesantes, en un canal de baja en todo lo que va del año, y ahorita se encuentra en la parte alta, y por lo que nosotros estamos recomendando mucha cautela en el mercado mexicano, ya que nos vamos a acercar más al tema de elecciones, y la salida de capitales podría verse más pronunciada, y creemos que podríamos buscar nuevamente los 44 mil 500 puntos, que es nuestro escenario base y con altas probabilidades de ocurrencia, y hay que recordar que Banxico sale esta semana a hablar un poquito de la política monetaria, y para ver 50 mil puntos este año, nosotros en lo particular lo vemos muy complicado, tendríamos que ver un tipo de cambio debajo de los 19.50, y que el rumbo económico ya sea mucho más claro del que tenemos actualmente toda la incertidumbre electoral y de todo el libre comercio. Bien, pues de Carlos Traselaza en la tasa de interés de referencia anunciado por la FED la semana pasada, y con el tipo de cambio nuevamente presionando la barrera de los 21 pesos, ¿cuál crees que será la postura del Banco de México en su próximo anuncio de política monetaria el 21, jueves 21? Fíjate que todo el mercado está esperando que Banco de México suba su tasa de interés de 7.50 a 7.75. A mí la postura no me gusta y te digo varias razones. La primera es que nuestra inflación está bajando de manera importante. La inflación subyacente, la que mide Banco de México de largo plazo, está abajo de 4%, está en 3.69. Esa no es problema. El diferencial de tasas es muy grande. Estamos hablando de que México está en 7.50, Estados Unidos está en 2%, y la inflación entre ambos países va a ser un 1% más para México, en 4%, Estados Unidos en 3%. Me parece que se va a acelerar mucho Banco de México y recordar una cosa, altas tasas de interés no atraen capitales. Cuando los capitales deciden que se van de un país, se van. No importa la tasa de interés, pero bueno, lo más probable es que este jueves 21 Banco de México suba su tasa de 7.50 a 7.70. Pues ya veremos el jueves, ya lo estaremos analizando. Por otro lado, Guillermo, aunque el índice tecnológico estadounidense Nasdaq cotiza cerca de máximos, sus pares más relevantes como el Dow Jones o el Standard & Poor's están bastante rezagados. ¿A qué se debe esta disparidad y qué oportunidades les trae a los inversionistas? Como bien mencionas, el Nasdaq está muy cerca de máximos históricos, pero vemos el 80% de los sectores en una clara tendencia de baja. Entre los sectores que se encuentran a la baja son real estate, telecomunicaciones, YouTube, consumos básicos, industriales, e incluso el sector financiero con todas las alzas por parte de la red. Se encuentran en mínimos de nueve meses el sector financiero. Ahora, en la parte de los rendimientos que hemos visto este año en el sector tecnológico, por ponerte algunos ejemplos, Netflix ha pagado más de 100%, Twitter ha pagado más de 91%. Estas dos emisoras se vieron recientemente beneficiadas por su inclusión al Standard & Poor's 500. Pero también en historias de, por ejemplo, compañías de procesadores como AMD y NVIDIA tienen rendimientos de 67 y 35% respectivamente en lo que va del año. Amazon, que ya es un monstruo de empresas, este año ha crecido el precio de sus acciones 47% con todo y que Trump estaba viendo la posibilidad de aumentar los costos del servicio postal americano. Facebook ha pagado 12% con todo y el escándalo de Cambridge Analytica a principios de año. Ahora, algunos Blue Chips como Microsoft, Intel, Google, Apple han pagado entre 11% y 15%. Esto nos hace ver que el sector tecnológico y consumo discrecional son los dos mercados que prácticamente tienen el sector tecnológico y el Dow Jones y el Tamron Pulse no están tan cerca al mínimo del año. Esto es explicado por el beneficio que tuvieron las empresas y por los excelentes, porque si hay que mencionarlo, fueron excelentes resultados trimestrales lo que presentaron, gracias al estímulo fiscal que impuso Trump. Para nosotros vemos las principales oportunidades en el sector industrial y en el financiero principalmente, donde los estamos sobreponderando por el resto y nosotros mantenemos una posición neutral en el sector tecnológico que presentado un ajuste nosotros que consideraríamos integrar con acciones de Netflix, Twitter, AMD, Nvidia en las carteras, pero estamos favoreciendo mucho el stock picking o realizar una estrategia activa con respecto de estar invertidos en ETS que busquen replicar el comportamiento de los índices que sería más una estrategia pasiva. Finalmente, Carlos, la tan anticipada guerra comercial entre Estados Unidos y China parece haber subido de intensidad durante el fin de semana con la promulgación de nuevas medidas compensatorias por parte del gigante asiático. ¿Consideras que este enfrentamiento es un riesgo real para el mercado? Fíjate que lo que está pasando entre Estados Unidos y China es que Estados Unidos dice, China se está quedando con mi propiedad intelectual, con la de los productos norteamericanos, no nos está pagando patentes y no las está respetando. Entonces, vamos a imponerle 50 mil millones de dólares a más o menos 500 productos que inician el próximo 6 de julio provenientes de China. Y China dice, no, eso es totalmente falso, Estados Unidos me quiere afectar a mí, yo le voy a poner aranceles a la soya norteamericana en un 25%. China importa 20 mil millones de dólares anuales de soya norteamericana y curiosamente México también importa soya norteamericana. México consume 5 millones de toneladas anuales de soya, producimos más o menos 600 mil toneladas y en lo que hemos visto en los últimos dos meses es que la soya ha bajado de precio porque ya se esperaban este tipo de medidas. Conforme le sobre soya a Estados Unidos la va a tener que vender. Para el sector agropecuario mexicano esta es una buena oportunidad de comprar soya más barata. En el mediano y largo plazo yo creo que Estados Unidos se volverá a sentar a la mesa con China, volverán a negociar y espero que sea transitorio el efecto sobre los mercados y sobre las empresas norteamericanas. Gracias por el análisis de hoy. Seguimos analizando esta semana precisamente estos escenarios. Muchas gracias Guillermo Delgado, director de operaciones de Blackwell Street Capital y Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.